Sin filtros amigos, esto empezó ya hace mucho rato, lo que pasa es que vamos a presentarlo Tengo el placerazo de que me acompañe este señor musicazo, cantante, porque ya se enterarán de muchas cosillas No es sencillamente lo que ustedes escuchan, no, aquí hay ópera también Gracias Raúl Paz Gracias a ti Gracias por llegarte aquí Mucho gusto estar aquí y compartir un poquito de ahí, me da miedo eso que no tenga filtro esto, pero bueno El que viene aquí tiene que saber que viene a hablar sin ningún filtro, mira, ni filtros en la cámara Ni filtros de personajes, ni de escenarios, ni de parapetos de que yo soy actriz, tú eres cantante Nada, no hay nada de eso aquí, aquí hay dos seres humanos sencillamente Bueno, me gusta Por tanto, como te gusta, dime cuántas de azúcar te gustan Y te gusta el azúcar prieta Sí, el azúcar prieta, primero yo comí mucho azúcar prieta cuando niño, mucho pan con azúcar ¿En serio? ¿Dónde naciste? En Pinal de Río, ahí en San Luis Y cada vez que yo llegaba a la escuela, eso era pan con azúcar, directo azúcar prieta Que venían unas latas así que nadie quería Porque decían que eso, ah, azúcar prieta Y yo buscaba la latica de azúcar prieta, una latica de galleta esa como hacía en el campo De las galleticas de soda Ajá Y me hacían mi... y me tenían que regañar porque comía, me comía muchos panes con azúcar Y me decían que me daba parásito Eso da solitaria Da esas cosas La tenia Sí, porque es que es verdad que el azúcar prieta, si tú ves donde sea, cómo se hace En los centrales, no te la comes nunca Pero no vamos a hablar de esas cosas Y todo lo que cae Y todo lo que va cayendo Por eso es tan orgánica Exactamente Bueno, entonces, disfruta tu cafecito Que bueno, ya sabemos dónde nació Ya sabemos que es entonces un guajiro reyoyo, ¿no? Exactamente ¿Podemos decirte guajiro reyoyo así? Claro, yo soy guajiro, ante todo Reyoyo no sé lo que quiere decir Pero... pero guajiro sí Es una palabra buena, positiva Es de... del lugar, es... de verdad, es... tiene mucho... No, yo, en realidad, ahora me he vuelto más guajiro Después te lo cuento ¿Por qué? Porque ahora vivo en el campo Ah, vivo en el campo Yo no vivo en La Habana como ustedes Ah, no, espérate un momentico Vamos a dejarlo ahí Espérate, para ir dando la información dosificada Porque tú aquí... eso viene después Tú puedes hablar de cualquier cosa, me dijiste De todo Incluso de sexo Depende No, sí, 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 claro, de todo De ópera De todo lo que quiera De todo Menos política, de todo Ahí, mira La política muchas veces desune más que unir, ¿verdad? Exacto, yo no Y político incluso puede hablar en términos generales Pero... Eso me parece excelente Así es que nos estamos entendiendo muy bien Ya voy dejando tu comentario Amigo de Sin Filtro ¿Qué te parece ya esta presentación sasa? Que se ha hecho el mismo, ¿eh? Raúl, ya sabemos dónde naciste No quiero que me digas el año en que nací Pero... Mira que es erótico ¿En serio? A ver qué año 69 Claro Ay, por Dios Mira, Raúl Ese niño que le encantaba comer pan con azúcar prieta Tiene una madre Tiene un padre ¿Cómo se llaman? Ya, mamá Rosa María Beade Y papá Raciel Paz Lorenzo Que eran ahí uno En realidad yo no nací en San Luis Yo vengo... O sea, ellos eran de Pinal del Río Y los mandan ahí a trabajar A dirigir el policlínico del pueblo Y la farmacia Porque tenían que ver con la salud pública Sí, eran... Sí, los dos eran farmacéuticos Y mi padre murió hace muchos años Y terminó vice director No sé qué de eso De salud pública, provincia Esas cosas Era un tipo que siempre trabajó en salud pública Y mi mamá también Entonces yo me crié en los hospitales Correteando por ahí ¿Verdad? Y en la... Al lado de mi casa La casita que teníamos ahí Que era muy chiquita Daba pared con pared con el dentista del pueblo Entonces yo me crié con ese sonido Maravilloso De la fresa De la fresa Es de... Yo puedo asociar eso a un videoclip tuyo ¿Hay algún videoclip tuyo? Un videoclip tuyo Donde uno... No, no hay una fresa Pero vas pasando en un plano secuencia De un lugar a otro Y hay... Ah, carnaval Carnaval Exactamente No, pero ahí lo que sale es un parto Un parto, sí, sí Pero es como que hay una consecutividad de habitaciones De plano, sí Están aconteciendo cosas diferentes A lo largo de toda la historia que vas contando 15, 15, 15 planos Y 15 planos 15... 15 set Es set 15 set Exactamente Es la palabra Exacto, qué bien Me encanta esa canción Carnaval, sí Me encanta Muy lindo, muy lindo Me encantó Ahora, ¿Cómo llega ese niño? Inquieto ¿El sonido de la fresa te inspiró en algún momento a la música? Yo tengo dos cosas que me hicieron daño en la música Pero yo creo que en contraposición a eso me dice el músico Que es la fresa Todavía lo tengo el sonido En la cabeza Y después que me pusieron mucha penicilina Sí Sí, porque tenía... Me operaron de la garganta como a los 12 años Porque tenía... Y entonces siempre estaba con catarro Siempre estaba... Y dicen que la benzatínica, creo Sí, sí Esa que ponían antes Te quita un poco de oído ¿Ah, sí? Sí, te trabaja en los medios graves Y efectivamente después Tengo un problemita muy pequeño En los medios graves De uno de los dos lados No me recuerdo cuál Y entonces... Pero como pasaba toda la vida enfermo No podía cantar Entonces quería tanto Que yo creo que ese esfuerzo Y ese sonidito ahí Ahí se combinó algo Para que la música surgiera En todo caso Yo empecé estudiando Yo parece que tenía condiciones Pero mi padre no quería Al principio Nada malo, ¿no? Pero no... Para esos guajiros Era un poco complicado El mundo del arte Ese mundo del arte Y ahora los entiendo Yo tengo hijos Y hay uno que quiere ser artista Y tú no No, no es que yo no quiera No tengo el valor para prohibírselo Pero me preocupa Entonces yo creo Tenemos unas carreras muy inestables Y muy complicadas Y cuando uno es papá Entonces ellos simplemente Estaban preocupados Y yo debí entrar a estudiar violín En cuarto grado No me dejaron Después guitarra en séptimo Me convencieron que mejor no ¿Tus padres? Mis padres, sí Y ya Pero sí por mi lado En las casas de cultura Que funcionaban muy bien en esa época Las casas de cultura Eso no me lo prohibían para nada Y ahí aprendí mucho En esa casa de cultura de San Luis Que es Yo le hago un homenaje Donde quiera que esté Porque ahí aprendí Había un director Que se llama Carlos Genel Y un profesor de guitarra Que se llamaba Gustavo Se llama Está por ahí todavía Y que enseñaron mucha gente De esa casa de cultura De hecho salió Un buen piquete Ahí salió Jenny la de Bambán ¿Verdad? De esa época salió El Chewi Salsofonista de NG Salió Elio Villafranca Que es un pianista Compositor espectacular Que vive en Nueva York Néstor Luis Morales Profesor de percusión Famoso Y todos éramos un grupito De ese momento Entonces ahí La música empezó ahí Y siempre quise ser músico Lo que me cogió un poco tarde Porque no hice las escuelas Ni falta que hice Sí Yo al final me digo Lo que sucede conviene Y hubiera sido de otra manera Yo como músico Y ya Y hasta que Alredo de los 16 años Por ahí me dije Sí Ya Ahora ya yo decido Y con 17 años Vine para La Habana Llamé a una tía Le dije Voy para allá Lo único que me queda Es coger Elisa Y si no coge Elisa Ya no tengo más chance Más opciones Claro Y me dijo Ven para acá Hace 12 grados aquí Estudié en el Saúl Delgado Hice mis pruebas Elisa Y aprobé Y ahí Empezó ya Más oficialmente La cosa ¿Y qué hicieron tus padres En ese momento? No, no Ya era una decisión Ya lo habían asumido Sí, yo creo que tampoco Es que no era Que me prohibían Me decían No puedes Pero padres al fin Me daban la vuelta Y yo creo que yo Ahí a los 16 años Ya empecé a crear Mi propia capacidad De decisión Y me dije Que lo iba a hacer Entonces Que lo iba a intentar Porque no era evidente Coger Elisa Además Agarrar a Elisa De hecho Yo incluso Elisa lo hice Hice las dos pruebas Hice teatro De hecho Fui a hacer La prueba de teatro A Elisa ¿En serio? Sí Porque ¿Y también quería ser actor? No Yo quería ser músico Pero bueno Entre estudiar ingeniería agrónoma Y teatro O teatro O sea Tenías muy claro Que tampoco ibas a estar Con un sonido de fresa No, no, no Yo quería ser artista Y eso podía ser Desde actor Hasta Hasta Que se yo Hasta Editor O sea Me daba Yo sabía que era por ahí Y voy a Elisa A hacer las pruebas de teatro Y haciendo las pruebas de teatro Las cuales aprobé Y todo Ese año Raúl ¿Aprobaste también? Sí, yo entré en teatro En Elisa Por eso hay mucha gente Que piensa que yo soy actor Ah Ese año Uno se va enterando En sin filtro Sí, ese año Ese año yo aprobé Elisa de teatro Y Y estando ahí Tú hacías una prueba Que era Tenías que cantar Ajá Y cuando canté Esa profesora Me dijo Niño Tú deberías hacer La prueba de canto Y yo ni sabía Que existía Que podía entrar en música Y me decía Si en canto Si se puede entrar De tu edad Y entonces dije Porque cuando yo hablé con ella No sabía que había aprobado Ahí yo dije Pues sí Yo también Y si hay una prueba De pintar Yo también pinto Yo me meto ahí En lo que haya que meterse Y ella me llevó Y me hicieron las pruebas De canto clásico Y aprobé también Dios mío Pero ¿Cuántos talentos tú tienes? No, no Yo creo que eso fue casualidad Nada es casual Todo es causal No, pero fue De hecho Yo después hice Yo hice Hello Hemingway Con Fernando ¿Cómo no? Sí Yo hice Hello Hemingway Porque cuando Fernando va A buscar muchachos jóvenes Le dicen en actuación Le dicen en teatro Hay un muchacho Que se fue para Que aprobó Pero que se fue para canto Pero que aprobó aquí Muy bien Y que si yo Debía llamarlo Y ahí me llamaron Y yo hice las pruebas Y por eso estuve Pero bueno Yo actor no quería ser Yo creo que No es para mí Y he actuado Después de eso Yo creo que tú eres Bastante actor ¿Oíste? No, no Yo creo que es muy serio Ese trabajo para mí ¿En serio? ¿Tú crees que es serio? ¿Para ti? Sí Lleva un rigor ¿A qué te refieres exactamente? Porque para mí es muy seria La música ¿Tú crees? Lleva un rigor ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta como Todo depende del ángulo En que se mire? No, exacto Pero no Después yo tengo Una memoria muy mala ¿Y cómo te las arreglas Para tus partituras? Leo Tus letras Siempre tienes el atril ahí Y en todos los Yo me he dado cuenta Que en tus conciertos Siempre está el atril Pero me he preguntado Muchas veces ¿Por qué lo hace? ¿Será que no recuerda bien En las letras? ¿O será por una seguridad? A veces uno necesita La seguridad de saber Que está ahí Aunque se sepa la letra No, yo tuve un trauma Yo creo que Todo depende de los traumas Que uno tiene Y cuando yo estaba Como en octavo grado O séptimo, octavo Me llevan a tocar A una Ya yo cantaba, ¿no? Cantaba con la guitarrita Las canciones simples Y me llevan a tocar A una escuela Que para mí era genial Era la escuela formadora Maestro Eran todas muchachitas Y yo fui con mi guitarrita Y en esa época Al que llegara Con una guitarrita Yo llegué a cantar Con mi guitarrita Era mayor Porque la formadora Era a partir de noveno grado A partir de décimo Pero yo estaba emocionado De ir a cantar ahí Y parece que me puse Tan nervioso Que empecé a cantar No empecé a olvidar Si me dijeran Pide un deseo De Silvio Rabo de Nube Y si me dijeran Pide un deseo Preferiría Un rabo de Nube En blanco Bueno disculpen Voy a empezar otra vez Bueno así lo hice tres veces Y me quedé en blanco Las tres veces Las tres veces Y empecé a llorar Ay Raúl Entonces fue como así Me entró una tristeza Vergüenza también Vergüenza Y dije estoy embarcado Nunca seré cantante Bueno pues suerte Las muchachitas me recogieron Me llevaron para las beques Me pasaron la mano Entonces eso ayudó Y Perdóname que me ría Pero es una imagen Es como que te recogieron No pero me recogieron Yo morí Empecé a llorar Como un niño chiquito Bueno era un niño todavía Y a partir de ahí Le tengo mucho miedo A los textos Entonces ser actor Representa Tener una memoria Y no tengo Entonces yo no sé Si el miedo ese mismo O que ya ese cable Se había fundido Desde esa época Y ya no funciona A lo mejor fue un proceso Un shock Que te asoció Inevitablemente Hay cosas que Te marcan Como bien tú lo dijiste Exacto Y que el resto de la vida Siguen saliendo inconscientemente Y te llevan a pensar Que no eres capaz De lo que verdaderamente Sí puede ser capaz Puede que sí Pero tendría que ir Como un año el psicólogo Mira mejor Sigue cantando Raúl Yo decidí que iba a cantar Exacto Vamos entonces a hablar Del canto Vamos entonces a hablar De lo que estudiaste Verdaderamente Dentro del canto Y de lo que es hoy Raúl Paz En oposición De todo ese proceso De cómo fue Cuéntame No, lo que pasa Lo que pasa es que Claro Yo llevo ahí Lo que se estudiaba Era canto clásico Y yo Mi vida había escuchado Esa gente gritando así Gritaban Para ti gritaban Claro Yo decía Pero qué pasó aquí Yo nunca en mi vida Había Yo vengo del Pinal Del Río Del Campo Entonces yo no había Pero y esto es cantar ¿No? Yo canto canciones No, no Pero el canto clásico No sé qué Pero como yo soy muy curioso Tuve la suerte De conocer ahí Al maestro Suárez del Villar Suárez del Villar Que Y él Ya se volvió Como mi papá ahí Y me Y me Me entregó el gusto Por la música clásica Que yo no tenía Por la música clásica Por la lectura Por mis cosas Yo le debo A ese señor Todo eso Y descubrí La música clásica Y me encantó Entré ahí adentro Y dije Wow Qué bonito Además Lleva una técnica Lleva no sé qué Así que Entré Sin arrepentirme De no haber hecho actuación Y me volví Un cantante clásico De hecho Me 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 fui a estudiar A Francia Canto clásico Al Conservatorio de París De donde me gradué ¿Y cómo llegaste hasta allí? Ah Es un buen Yo tengo Muchas vidas No Que viene por la actuación ¿También? Sí Hay un gran actor francés Que se llama Pierre Richard Pierre Richard Viene a Cuba En una delegación Yo estoy en tercer año Elisa En tercer año Elisa Me acuerdo Porque era en tercer año Elisa Que se cantaba en francés O estudiaba Y esas cosas aquí Cuando hay una delegación Escogen por habla Y dicen Bueno tú vas a cantar Tú vas a tocar el piano Tú vas a tocar la batería Y yo hacía parte De la delegación Que daba la actividad cultural A los franceses Llegaron los franceses Se instalaron Está este Pierre Richard Que era muy famoso En esa época Y yo canto una canción En francés Sin saber Qué estaba diciendo ¿Tú no sabías Lo que estaba diciendo? Monéticamente El riesgo La va a ver La eglise Es una canción De Fogé Un compositor francés De finales del siglo XIX Y ya Todo el mundo hace su parte Y cuando termina Este señor viene Se me acerca Y me dice Pero ¿Dónde aprendiste A hablar francés? Dios no sé Lo que estoy diciendo Dice ¿Pero cómo que no sabes? Pero si eres un Y el impresionismo Me habla del impresionismo Bueno Pierre Richard Es un músico increíble Viene de familia De músicos Tipo toca piano Y me dice Pero Pero es que Eres La reencarnación Del impresionismo Me dice Yo no sabía Lo que era el impresionismo ¿En serio? Te lo digo Era como Y me quedo así Y me dice Tú tienes que venir A estudiar a Francia No me digas ¿Sí? Claro Por supuesto Y ahí llama al embajador De momento Todo No Eso duró después de dos años Pero ahí mismo Dice Mi hermana O alguien de mi familia Es la directora El Conservatorio Nacional De París Y todos los años Dan unas becas Para estudiantes Del mundo entero Y tú deberías postular Y que no sé qué Yo te voy a ayudar Y que no sé qué Eso te lo dicen Tantas veces en la vida Claro Que yo dije Ah, sí, seguro Ah, perfecto Teléfono No tengo ¿Sabes? Te voy a dar el teléfono De mi vecina De los padres míos En Pinal del Río Eso era como imposible Bueno, nada Aquello quedó ahí Se fueron Pasó un año Y pasó otro año Y en medio de ese año Llaman a mis padres A Pinal del Río De la Embajada de Francia Y que nadie entiende nada Mi padre Que le dice Bueno, no sé Vuelve a llamar Era muy impresionante Sí, muy impresionante Qué impresionista En fin Que ahí empieza Efectivamente El hombre Había hablado No sé qué Después tuve que ir A hacer unas pruebas Y todo No fue que me lo ¿En la Embajada o en Francia? No, en Francia En Francia Después fui Una primera vez A hacer los exámenes Aprobé Y después Fue una segunda vez Ya que fui a estudiar Y entonces estudié Impresionismo Música impresionista En Francia En Francia Exactamente Dios mío Pero qué maravilla Y además Todo llegó así Como si tú Lo hubieras remeditado Te das cuenta Que no hay casualidades Sino causalidades Exactamente Y a mí me encanta Mi vida siempre ha sido así Y me encanta Y por eso me gusta mucho Ayudar a la gente A los jóvenes Porque a mí A mí me han pasado Muchas cosas bonitas Otras feas también Pero esas se me Las olvido rápido Es mejor olvidarlas Y esa fue Una de esas cosas así Y por eso fui a estudiar Y bueno Eso fue un gran problema Después Por las visas Por los Y por los permisos Aquí Cuando ellos se pedían Permiso Para salir de Cuba Era medio complicado Todo Pero bueno Lo logramos Y nos fuimos A estudiar a Francia ¿Qué tiempo Estuviste allá en Francia? Bueno Eso duró Veinte años Veinte años Y en esos Prácticamente veinte años Y en esos veinte años Tú iniciaste Literalmente tu carrera Allí Claro Sí, sí Todo empezó allí Yo no sé qué se puede decir aquí Pero es lo que pasa Aquí puedes decir Todo lo que tú quieras No, bueno Después te contan Si quieres No, lo que pasó realmente Es que eso Sin filtro Eso implicó Que a mí me prohibieran aquí ¿Cómo? ¿En serio? Y que de pronto Haberme ido a estudiar allá Estamos hablando De 1993 Me dieron un permiso de salida Aquí Que te daban Tenías que pedir un permiso de salida Por tres meses Y la beca era por tres años Y cuando llegué allí Y me dijeron No, no Eso cuando llegué a la embajada Y cuando llegué a la embajada Me dijeron No, esto está mal Tienes que irán para Cuba Y dije A ver Déjame explicarte algo No A esta hora ¿Tú sabes dónde queda San Luis? No, no Y le dije No, no Eso es un error de ustedes Bueno, ahí Ah Y yo fui un quedado Y en esa época Cuando tú te quedabas Te ponían una multa de ocho años Y entonces no pude entrar a Cuba Durante ocho años Así que yo dije Bueno, ya Yo soy de aquí Yo estaba legal en Francia Yo fui por una beca Tú fuiste oficialmente invitado Por Y gracias a eso O sea, por eso te digo Todo lo que sucede Conviene Gracias a eso Yo dije Bueno, mira Me tengo que hacer de aquí ahora Y entré en la lógica de aquí Y la lógica de aquí es Si yo voy a vivir aquí Ocho años mínimo Porque mi país no me acepta Porque mi país no me acepta Me tengo que buscar una vida Porque cuando yo me gradúe ¿Qué hago? Y ahí empecé a salir A buscar trabajo por los bares Empecé a cantar Sopa como todo el mundo Al principio Y hasta que hice un primer grupito Y bueno Y me vio un productor francés Y ahí vino La idea de hacer canciones Y cantar canciones Y entonces cuando te encuentras Con ese productor francés Que tú venías Hasta ese momento Cantando ópera ¿No? Sí, sí Y además en la cuna De la ópera De alguna manera Sí, estudiando el impresionismo Que es como una parte Una cosa media parte Dentro de la música clásica Porque es muy difícil Porque es Es muy Es la primera vez A mi entender En la música clásica Donde Donde la música Y la voz Se unen en una sola cosa O sea Ya no es La melodía Acompañada de una orquesta Sino para mí El impresionismo Es la primera vez Que las dos Quitas una Y no funciona Una de las dos Y no funciona O sea Yo te canto un área De Verdi Y funciona sola Funciona con una guitarra Con dos acordes Sin embargo Una obra de Masnett O Forré O Debussy Si no tiene atrás La instrumentación Que lleva Es que le estás cortando Un pedazo Entonces Venía de ahí De estudiar eso Que es muy cerebral Que es muy Franchutis Y Pero cantando por la noche Son de la Loma Y A lo cubano Si, si Claro Te tienen que vivir ¿Te recuerdas algún fragmento De algo de Debussy Por ejemplo? Ahorita te canté algo de Forré Yo ahora En el concierto que no te invité En el concierto que no me invitó Y que me prometió En un lugar Donde coincidimos Y trabajamos juntos Te voy a invitar Te voy a invitar Te voy a invitar Y nada Nunca me invitó a ningún lugar Es que te dije Que tengo un problema De memoria Y ahí canté A ver Canté una cosa muy bonita De Gluck Gluck es un compositor Alemán Que vivió en Inglaterra Pero Pero que Alrededor de mil seiscientos y pico Y que Y que Y que hacía unas óperas barrocas Pero las hacían En francés Entonces hay una ópera De Gluck Que se llama Orfeo y Uridice Que es muy bonita Y era de las cosas Que yo cantaba aquí Que canté allá Y que volví a cantar En el recital Y que hacía No sé Ay qué bonito Viste que tienes memoria Qué lindo Qué lindo Mira tú sabes Yo quería ir a ese concierto Entre otras razones Una porque sabemos Que hay un precedente Tú y yo De terminar De cerrar ciclos Exacto Que tenías que cerrar Con ese concierto Y otra Porque me pareció Súper interesante Cuando me estuviste comentando Tú que eres un músico Que no tiene absolutamente Supuestamente Nada que ver Con ópera Y que de pronto Me dijeras Que ibas a hacer Un concierto Precisamente De ópera Entonces ¿Cómo fue Ese contraste Cuando de pronto Tú te encontraste A un productor En Francia Que te deconstruyó Todo lo que tú Tenías en tu mente Y que habías estado Estudiando hasta ese momento Sí, lo que pasa Es eso O sea Una cosa es estudiar Lo que se suponía Que iba a ser tu profesión Y por la noche Cantar Lo que tú sabías Hacer por tradición oral Pero sin tenerlo consciente Y efectivamente Al parecer Yo cantaba Esas cosas cubanas Muy técnicamente Entonces yo Muy operísticamente Yo no lo recuerdo Porque no lo grabé nunca Pero me imagino Haber cantado Haber cantado Guantanamera Por ejemplo Aunque tú Me has echado En el abandono Debo haber sido Como algo así ¿Sabes? Un poquito Y además Haciéndome pasar por cubano Con esta pinta Era como medio raro El cubano este Sí, un blanquito Medio rubianco Eso Yo tenía los pelos así Sí, una onda Yo esa época En ese momento Era punk Entonces Estaba lleno de pincho O sea De cubano realmente Tenían que enseñar Es carne y identidad Era un híbrido Era un eclecticismo Era David Bowie O sea El ejemplo Era David Bowie Que era mi ídolo En ese momento Que es como un híbrido ¿Sabes? Es que era Muy ecléctico Exacto Y entonces yo era eso Y cantaba ópera Pero era cubano Y por la noche Cantaba Son de la Loma Y por la mañana Cantaba Debussy O Rabel Entonces era muy raro Yo creo que eso también Hizo que me aceptaran ¿No? Y nada Pero el trabajo Fue realmente de descomposición Fue de Cuando este hombre Me dijo No, pero Yo creo que tú podrías No sé qué Pero tienes que empezar A cantar normalmente Normalmente Y ahí hubo un trabajo De descomposición Para poder hacer La música Que después hice Gracias a Dios Eso tuvo éxito Y abandoné El canto lirio Y a mí me gustaría Que tú Nos dijeras así Rapidito En síntesis ¿Cómo fue la historia De la mulata Que tú estabas cantando Y cómo él te decía Y lo que tú pensabas Y lo que quedó al final No Mulata es un disco Muy importante Mío Es la primera vez Que hago el disco Que se parece A lo que quisimos hacer A ese invento Porque ahí nos pusimos A analizar Qué tenemos que hacer ¿No? Empecé a A componer mi personaje ¿No? A decir Cómo Y entonces Cuando ya fuimos A grabar mulata Mulata se graba En unos estudios En Hanover En Alemania A menos 22 grados En pleno invierno Y ahí yo había escrito Unas canciones Las tenía ya maqueteadas Y ahí trabajamos Con un productor alemán Ruso Alemán Muy importante Que se llama Dania Vodobos Y este tipo Brillantísimo El primer día Me sentó Y me dijo Mira Me parecen muy bonitas Tus canciones Pero así no se puede cantar Este que le pasa al ruso Este que Él no se da cuenta Que yo vengo De la curva también ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Si yo estudio en Francia Yo va Y me dice No, no Justamente estás cantando mucho Y me dice Si vas a cantar pop O sea Si tú lo que quieres Hacer una onda pop Hay que cantar menos Hay que cantar poco Desafinar También Echar aire Si todos los efectos O sea Todo lo que Todo lo que tus profesores Dicen que no puedes hacer Efectivamente Tenía razón No en lo absoluto Pero En fin Que ahí me dice Que tengo que cambiar Y había Y estaba esa canción mulata Que yo le tenía mucha fe Y que yo la cantaba En una octava O sea A los que la conocen ahora Yo la canto grave Prácticamente hablada Esa no era así Era una octava alta Y era agudita Como yo tenía una voz aguda Y él me decía Que era un desastre Me decía Eso Es imposible Qué frustrante de pronto Sí, eso Además así Sentadito así Te dice Mira No Eso está muy mal Es por la idea de ellos Mi amor Y yo decía Pero cómo me va a decir Este hombre ¿Quién es este? Y yo preguntaba Pero ¿y este quién es? Me decía Es tu productor Y por qué me han traído Este hombre Si él me odia No, no Yo sé que tú puedes Pero así no Bueno, en fin Hasta que me dijo Hazlo por mí Bájale una octava Y cántala así Sin ganas Además El productor muy inteligente Vio que yo me iba poniendo furioso Claro Y eso se lo ibas a dar Al tema Exacto Se lo ibas a aportar Y entonces Yo no quería No quería Hasta que dije Bueno dale Dame acá una guitarra Y eso es lo que quería Que yo me relajara Y le canté así Ah, me da molada Eso es lo que tú quieres Así más, más, más Y empecé a A desfragmentizar Mi voz Y mi técnica Y todo Y ya tú Eso es lo que tú quieras Toma, ahí está Me voy para el hotel Haz tú lo que quieras Con eso Haz lo que te dé la dada Él la hizo Y al otro día por la mañana Fue un bombazo Y Al otro día Al otro día Sí, él se quedó trabajando Es una bestia de trabajo Y al otro día Es un productor Sí Es un productor Que sabía lo que tenía En sus manos contigo Y sabía lo que tú eras capaz de ser Exacto Lo vio Y cuando llegué por la mañana Lloré O sea, dije No puede ser Y me di cuenta ahí mismo ¿Y te gustaste? Sí ¿Te gustó lo que escuchaste de ti? Ese tipo yo lo quiero escuchar O sea, ¿sabes? Que no era yo Ese no era yo ¿Tú estabas rompiendo todos tus cánones? Ese que yo escuché no era yo Pero dije Guau A ese tipo yo le compro un disco Me dije ¿Ves? Esa es la cosa Y a partir de ahí Y a partir de ahí Es todo lo que la gente conoce de mí Viene de ahí Que a veces se me va Hay discos que yo Aprieto Y hay un tema o dos Donde saco la voz Y si él estuviera al lado Me dicen No No te emociones Pero como él no ha sido Mi productor todas las veces A veces se me va La cuerda Pero bueno Ya le cogí el gusto a eso Y es lo que conoce la gente Y abandoné De cierto modo Toda la técnica De ópera Y todo Y eso es lo que nos encanta Realmente Así que felicidades productor Sí, sí Ahora tú tienes firmado Un contrato en Francia Que desde hace mucho tiempo Que ha permanecido Sí ¿Sigues trabajando Con ese productor eventualmente? Con la productora Con Naif Que es una casa de disco Francesa Muy Era un label Medio Muy importante Porque tenía Solo una o dos personas Por país Y bueno Es decir que tú eras Un privilegiado De esa productora Sí Yo soy como era Como el latino Y por eso salió Este disco Mulata Mulata fue un disco Que marcó después Mucho en Incluso en la música latina De pop De ese momento De esos años Así que tú Marcaste una tendencia A partir de Mulata Ese disco sí Marcó una tendencia No lo digo O sea Me lo dicen Mucha gente Incluso El otro día Me encontré A la gente de Vacilo El grupo El dúo este Sí Yo solo quiero Pegarme en la radio Y me lo encontré En México No sé dónde Por ahí No en Miami Y me comentaban Que ellos se pagaron Un billete de avión En 2005 Para irme a ver A la Olimpia En París Que es un teatro De la Olimpia Porque ese disco Mulata Era como un disco Que había Que era como Revolucionó Sí porque era un latino Que mezclaba unas cosas raras Ahora ya es normalito Pero Y entonces Fue un album Muy importante Y a partir de ahí Marcó lo que yo iba a hacer Después Todo lo que yo fui Y lo fui Perfeccionando Y entonces Con esta compañía Naif Siempre me ha dado Muchas riendas Sueltas Hacer todo lo que quiero Y ahora estamos Haciendo un disco Un disco más Con ellos Que estoy Inventándolo ahora O sea Porque tengo la posibilidad De inventarme los discos Si tú ves en mi discografía Todos son diferentes Totalmente Hay unos más latinos Unos menos Unos más Europeos Exacto Y entonces Ahora me estoy inventando Nos estamos Siempre trabajo En equipo Me encanta Inventando una sonoridad De aquí a un año Por ahí No De aquí a Seis, siete meses Ya Viniste del estudio Si salí del estudio A hablar contigo A tener esta conversación aquí En honor a que Me dejó Sin invitación Para su concierto Yo no sabía Donde venía El resto de la vida Y bueno Que tal si hacemos un brindis Dale Con que quieres brindar Hay cosas Si claro Con que quieres brindar Pero esto está bueno Esta parte no me había explicado No sé Que tienen A mi me parece Que a ti te gusta el whisky A mi si Estás informada Ah viste Tengo mis tentáculos Que se mueven En función de los gustos De las personas Que van a venir hasta aquí A Sin Filtro Ah si claro Para quitarle todos los filtros Y el de la lengua también Mira que yo Entonces Pasillo Bar Atentamente Ha traído un whisky Para ti Y nosotros vamos a brindar Gracias Pasillo Bar Por ser siempre tan espectaculares Con nuestros invitados Patrocinan este espacio De conversación Y vamos a hacer un cortecito Y traemos al whisky Que te ofrece Pasillo Bar Me parece bien Gracias por estar aquí Dicen Leo y Migue Que te sientas cómodo Que fueron los que hicieron los muebles Ah mira eso Así es que Un saludo a Leo y Migue Sube los pies en los muebles No no Ya yo tengo cierto problema de espalda Que ya yo no Bueno mira a ver Mantente así Para que no te recolaxes Tú no me ves así estiradito Estiradito No es que tú me estabas obligando Estar estiradito también Pero ya yo me relaje Tú relájate Porque además mira Pasillo Bar Pasillo Bar Con su complacencia Para ti Whisky Muchas cosas buenas ¿Por qué quieres brindar? A ver Ah Por La vida De los demás Que hará más feliz la mía Eso Tú sabes que me encanta Tú sabes que A mí me criaron Con una frase muy similar A esa que acabas de decir A mí mis padres me decían Mientras más tengan los demás Alégrate Porque más tienes tú A mí igual A mí es una condición importante Y más en estas carreras artísticas O sea a mí me encanta Que la gente triunfe Que la gente haga cosas Porque eso lo único Que te puede traer es Más fuerza Claro Para que tú lo puedas hacer Así es Así que por todo eso Por los demás Salud Salud Bueno Yo te tengo unas servilleticas rosas aquí No hay problema con eso ¿Verdad? Para nada Ah ya Perfecto Me encanta entonces Mira Tú tuviste una participación Bien importante En un En la formación En la fundación En como querramos llamarlo En los inicios De un grupo Que es muy gustado Muy querido No solo en Cuba Sino en el mundo Que es Orisha Me gustaría que nos contaras rapidito A ver Tampoco quiero crear confusiones Yo no soy Orisha Porque hay muchos egos por ahí No, lo que Orisha se creó En un contexto muy bonito En París En el inicio de Orisha Yo estoy en los inicios Digamos De Orisha Después La creación Que fue a través de Libán Libán era el flaco Del primer disco Fue el eje Gracias a Libán Que le dieron esa posibilidad De ir a trabajar con Libán Acababa de llegar a París Y le dieron la posibilidad De ir a ver a un gran DJ Francés Maiconico Que también hace parte de Orisha Para ver si lograban Hacer de Libán algo Porque Libán era un caso Y yo acompañé a Libán A casa de Maicon Y en casa de Maicon Decidimos hacer Unas canciones Y maqueteamos Tres, cuatro canciones Y en esas maquetas Apareció la idea De por qué no hacemos un grupo Yo andaba buscando Por mi lado Cómo hacer una carrera Yo solo Pero mientras tanto Podía hacer un grupo De rap Con canciones En ese momento Estabas también trabajando Con el productor De Mulata Sí, yo estoy ya Como productor Todavía Mulata no existe Esto es 98, 97 Pero estamos tratando De sobrevivir todos Salía adelante, claro Desde lo que sabían hacer bien Desde lo que sabíamos Exacto Y entonces Aparece esta posibilidad Y dije Mira La aprovecho también Empezamos ahí Hicimos los primeros temas Las primeras maquetas De A lo Cubano De Represente Represente A lo Cubano Tú estabas ahí Ahí En el maqueteo De esas cosas Yo las tengo Yo las tengo grabadas De verdad Y estaba Libán Estaba Mike Conico Y entonces Incluso nos fuimos A tratar de vender eso Esas maqueticas Y nadie las quiso Ay No Bueno No porque en ese momento No se mezclaba el rap Con la melodía Es que era una revolución musical Lo que estaban haciendo Oricha hizo una revolución musical O sea Yo no Yo seguía Yo seguía Yo seguía a Mike Conico Que era el jefe de nosotros Porque era el que tenía experiencia Y seguía la intuición De Libán Que era Un negro guapo De aquí Del cerro De ahí Del centro Habana Y que hablaba Con un flow Que es el mismo Con el que él canta Y entonces ese flow Llevaba a un rap Muy interesante Y yo era un músico Que me había invitado A estar ahí Y me metí Y ayudé a hacer esas canciones Y no sé qué Lo que pasa es que ya En Francia Nadie nos quiso firmar Y da la casualidad Que en ese mismo momento Viene Rafi Mercado A París Yo tengo un grupo Donde toco los martes En un lugar Que se llamaba ¿Qué se llama? Todavía Foli Pigal Y Rafi Mercado Viene a ver Viene A ese lugar A verme Siempre ligado Todo esto está ligado Por una persona genial De este país Que se habla muy poco Y yo siempre quiero hablar de él Porque Hazle honores Fue Miguel Lecuá Que Que se llamó Que murió ya hace muchos años Miguel Angá Díaz Angá Que es un pinareño De San Juan y Martín El papá de las Ibegi El dúo ese extraordinario Y es Angá Que era como el papá De nosotros en ese momento Y me lleva A estas dos cosas Me lleva A esta creación De Orisha Y me lleva A que yo encuentre A Rafi Mercado En un concierto Y Rafi Mercado Me ve Le gusta como yo Cando mis canciones Y me dice Te llevo para Nueva York Te vienes conmigo Vamos a hacer un disco Y entonces ya yo le digo A la gente A la gente de Orisha Caballero Yo Yo me voy Yo me voy A hacer mi disco Porque en ese momento Estaba cocinándose Orisha Y como yo me voy Entonces Llamo a Roldán Llamamos a Roldán Que hacía poco Estaba en París Para que me cubriera Con Orisha Con Orisha Que todavía no tenía nombre Que todavía no tenía nombre Y en ese momento El mismo Angá En uno de los Del maqueteo Tocando ahí Dice caballero Pues hay que ponerle un nombre Este Que le vamos a poner Y al escuchar Orisha Donde el grano de La Habana Dice Esto se tiene que llamar Orisha Y es Angá Que le pone el nombre Angá es quien le puso nombre A Orisha Angá es quien le pone El nombre a Orisha Eso lo sé yo Lo sabe el Iván Y lo sabe el Maiconico Que era lo que estábamos ahí Y a partir de ahí Se Los casetes que yo tengo Porque cuando aquella era casete Todavía De cintica Dice Orisha O sea Antes de nada Y bueno nada La vida hizo que Que viniese Viene Roldán Y ellos querían Algo más Algunos raperos más Viene la gente de Amenaza Que estaba en Suiza Suecia Noruega En ese momento No sé dónde por arriba Vienen a París Se le hace una audición Y ahí entra Yotuel Y el ruso Que tú apostaste por Los cubanos Sí La idea Estábamos el Iván y yo Hablando Porque ahí De esa audición Vinieron colombianos Peruanos Y además que eran buenos Entonces Ya Ahí se queda el grupo Lo que va a hacer El grupo Richa Ellos siguen maqueteando Las cosas Yo me voy a Nueva York Y da la casualidad Que con el mismo Casete Donde yo fui a ver Las casas de disco En Francia Llego a A Madrid A Ya yo había firmado Con RMM En Francia Y llego a Madrid A hacer un concierto Con Tito Puente En esa época Yo hice las primeras partes De Tito Puente Y llego a Madrid Y Y soy yo El que lleva El casete A Virgin A la casa de disco Virgin Y le muestro Aquel casete Que teníamos De De Oricha De Oricha Y es gracias ahí Que firman a Oricha No me digas Porque a Oricha Lo firman en España No yo comuniqué Yo dije Tú fuiste al puente Yo eso Yo puse un casete Arriba de la mesa Este loco Que era un No tenía mucho poder En la casa de disco Se volvió El más poderoso No me acuerdo el nombre Ahora El que hizo Toda la carrera de Oricha Y entonces ahí Ya vienen Oricha Para España Y se aman Y de pronto Yo me veo Comiendo Hot dog En Nueva York Pasando tremendo frío Y Oricha es famoso En el mundo entero Y decía Pero ¿Qué hice? ¿Por qué no me quedé allí? Pero no Mi camino Era otro Y bueno Esa fue la historia O sea Después Oricha son ellos Yo no tengo nada que ver Con Oricha Yo aporté un Un poquito ahí Para la creación Para lo que fuera El concepto Realmente Es lo que más yo pude haber aportado De Oricha Era en el concepto Si se acuerdan bien En ese momento De hecho Amenaza era rapero Nada más No había Era pla 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 Pero no había melodía Claro Y entonces Lo que se aportó Que en realidad No fue idea mía Fue de Michael Nichol Fue de decir Vamos a ponerle melodía a esto Y empezó esta cosa Que ahora es muy usual No hay ningún rapero Que haga rap solo Sin melodía Exactamente Y esa fue mi pequeño pasaje Por Oricha Pero que bonito Fue un pasaje importante Porque además Le abriste caminos a Oricha Cuando pusiste ese disco Ese cassette Allí Estabas abriendo puertas Para Oricha Y eso da muchísimo placer Por eso Es que mira Vas entregándole a la vida Lo que la vida te va a dar Exactamente Eso es lo más importante Así de simple Así de simple Entonces mira Ahora ¿Se puede tomar otra vez? Pero claro No es de No es de utilería No es de arte No es de mentirita Así que hay que volverlo a echar en la botella Para el próximo invitado Tómatelo Ya, ya Tienes autorización Para tomártelo todo Bien Ya Qué bueno También tienes almuerzo ahí No, no, no Bien me sabes Te mandó un almuercito Ya Pero es que ya no Es que yo estuve en el estudio Y Te lo llevas Te lo llevas Gracias bien me sabes Gracias bien me sabes Por la gentileza De enviar tu almuerzo ahí Lo que pasa es que llegamos Y miren No para de hacer historias interesantes este hombre Y yo quiero escucharlas todas Entonces mira Tú te has dedicado también a hacer música por encargo Díganse novelas en este caso Tú tienes un vínculo bien interesante e importante con Fiallo A partir justamente de la creación de la música para sus novelas Y ahí justamente establecimos vínculo tuyo ¿Te acuerdas? Exactamente En Tiempos de Amar En Tiempos de Amar ¿Qué tal es para un artista como tú Que además ha pasado por todos estos procesos ya explicados Tener que hacer música por encargo? Mira es algo que me faltaba A ver Estando en París Yo había hecho la música una película ¿De cuál película? De una película que se llama Le Droit de Neta El Derecho de Nacer Como una novela que hubo aquí alguna vez Escrita por Félix Becañé No tenía nada que ver Era una gente que donaba unos órganos Nada que ver Pero Y había hecho Me habían llamado para hacer no la música Para hacer unas canciones de uno Y me dijeron que interesante Yo estuve casado mucho tiempo Con una bailarina de danza contemporánea Que bailaba aquí en el grupo Retazo Y entre una de las tantas cosas que uno hace para sobrevivir Cuando llegaba a Francia Hacíamos unas cosas Y yo hacía la música Y ella bailaba Porque había que salir Había que comer por algún lado Claro Entonces había tenido Digamos esas cositas así De hacer música Pero nada muy serio Después me dediqué a cantar Y a hacer discos Y llegando a Cuba Fiallo lo conozco de la escuela De Elisa De Elisa De la fanca Porque Fiallo estaba en la escuela de instructores Junto con Lester Hamlet Fiallo, Laurita de la U Entonces por Laurita Que habíamos hecho la película Con Fernando Yo conozco esta tropa Y ahí me hago muy amigo De esa época De Fiallo El tiempo pasa Fiallo se vuelve director Y cuando Fiallo va a dirigir su primera Telenovella Telenovella Que se llamaba La Otra Esquina Me llama Me dice Tú me tienes que hacer la música Y yo no, niño Estás loco De hacer la música Yo no, no, no Yo no tengo tiempo Pero Fiallo cuando quiere Y va, y va, y va, y va Y así, modosito Pero mira, no, mira Pero no te preocupes Si es Me sirve Me sirve otro whisky Y me dice Y ahí yo aflojo Y digo, bueno, dale Te hago una canción En fin Te sirve otro whisky Para que me digas Lo que yo quiera Y entonces Nada Ahí vino Y me encantó Porque quizá Era la reconciliación Que yo necesitaba Con las artes escénicas Que además Te facilitaron Tantas cosas hermosas En tu vida Sí No, y yo siempre estaba Dando vueltas Por las artes escénicas O sea, yo dirigía Mis videoclips Por ejemplo Ese videoclip de carnaval Lo dirigiste tú Sí, el de Se expresó Tu inconsciente Totalmente en él Cuando empezaste a hablar Fíjate que vino carnaval A mi mente Sí, y entonces Ya yo tenía Ese acercamiento Había hecho una Había hecho una zarzuela En España Muy importante En la Plaza Mayor En la Plaza Sí, en la Plaza Mayor Se llama Ajá Y había hecho Un teatro musical Que fue muy importante En Francia también Con Con Alfredo Aria Que es un gran director De teatro En Francia Donde había que actuar O sea Yo había hecho Algunas cosillas Pero no era eso Lo que me convencía Y cuando fui a Yo me trae esto Y ya me empiezo A traer los guiones Empezamos a hablar Yo le dije Fíjate Aquí lo que hay que hacer Es que la música Sea como un personaje más O sea Que no sea una canción Porque hable de Sino que la canción Lleve a Y empezamos a investigar ahí Y salió La Otra Esquina Con una canción preciosa Que desgraciadamente No la pusieron Que se llamaba La Otra Esquina Que cantó Pancho Césped ¿Qué es lo que pasó? Ah bueno Pancho Césped Cuéntame ¿Qué va a pasar? Bueno No sé lo que pasó Nadie sabe lo que pasó Porque a mí nadie me lo explico Es una canción bellísima La canción es espectacular Yo la escuché Fue muy bonito Fue muy bonito Por todo lo que represento Y esa canción Bueno no se puso Pero hubo otra Y ahí me dijo Wow Que bien Así que le dije a Fiajo Yo si haces otra Voy contigo Y ahí vino La Otra Esquina Tiempo de Amar No La Otra Esquina Es que yo estuve En la Otra Esquina Estuviste en las dos Y después estuve En Tiempo de Amar Exacto Yo hice las dos Exacto Y bueno Ya ahí después Me dijo Voy a hacer otra Y le dije Bueno dale Me parece un poco demasiado Hacer tres Dale Vamos a hacerla Que fue Vuelve a mirar Ah vuelve a mirar Pero seguiste Y la Cuarta Y ahí si la Tercera Le dije ya Pero si tú estuviste ahora Haciendo Pero mira la historia Yo siempre doy la historia Ah No te creas Que me voy a parar ahí Ah vamos Date tu traguito Para que se suelte la lengua Y sigue No lo que pasa Es que ya le dije Fiajo no Porque tengo que hacer Este disco Que estoy haciendo ahora Que me lo estaban pidiendo En Francia Y lleva mucho tiempo Hacer música Una telenovela Es muy larga Hay que hacer mucha música Tienes que estudiar Todos los guiones Hay que estudiar Los personajes Hay que tratar De meterse allá adentro Sobre todo si quieres Que la música sea un personaje Eso Y para mí siempre Ha sido muy importante Y entonces Le digo que no Pasa una vez por el mar Yo sigo haciendo mis canciones Y me había quedado Una canción suelta De Vuelve a mirar Ajá Que no Que no entraba En Vuelve a mirar Y yo la había dejado aparte Que es Los hijos Los hijos Como esa se quedó Sola Huérfana Yo dije Bueno Voy a coger esa canción Le voy a hacer un videito Para mi fan En En Instagram Le voy a decir Que la gente que tiene hijos Me mande fotos de los hijos Y yo monto un videito Para que esa canción viva Porque se va a morir ahí Sin La saco Por el día de los padres Y Fiallo me llama Me dice Oye Te odio ¿Cómo es posible Que me digas Que no quieres hacer La canción de mi telenovela Y acabas de hacer La canción de mi telenovela Y el Fiallo Que dice Que cosa Canción Es que mi telenovela Se llama Los hijos de Pandora Te das cuenta Bueno ¿Y qué quieres que haga? Que me la tienes que dar Y ahí la quitaste De Instagram Y ahí la quité Y se la di a Fiallo Y fue la canción De la telenovela Y ya no daba tiempo De hacer más canciones Y me dijo Pero tú sabes Hay un disco tuyo Que a mí me encanta Que un disco Se llama Avanization Hermoso Para mí es mi mejor disco Y que no tuvo tiempo De desarrollarse Y me dijo Hazme versiones De las canciones Avanization Que vamos a hacer Los finales Con Las que te parezcan Que son para la novela Y me dio el guión Me dio todo otra vez Y escogí algunas canciones Que si Creía Y así que hicimos Una cuarta Y vendrá la quinta Porque conociendo a Fiallo Y conociéndote a ti Va a venir la quinta Y tú ni te vas a dar cuenta De que la hiciste Probablemente Y la sexta Y la séptima también Pero bueno Hay que retirarse En algún momento No Mira Los músicos No se retiran nunca No me digas eso No No Era jugando Ah ya Pero es que es buen actor Porque me lo creí De verdad No me digas eso Que tú hay que retirarse En algún momento Mi mujer le va a dar un infarto Dios mío Mira Ya que estamos hablando Ya que estamos hablando Lo primero que te voy a pedir Es que te lo tenía que haber pedido hace rato Pero es tan interesante escucharte Que decidí solo escucharte Mira Aquí tú vas a poner un refrán Un refrán Un refrán Un refrán El que tú quieras No sé ninguno Bueno Inventa una frase Entonces que yo pueda dividir En dos partes Esa frase Tú eres un compositor Esto está complicando Tú eres un gran compositor Pero eso para ti Eso para ti no es un problema Pero eso para ti no es un problema Así es que ¿Por qué? A ver Yo te dejo pensar En lo que tú piensas Yo bebo Y tú después tomarás Y entre tanto amigos Vayan dejando sus comentarios ¿Qué les parece La personalidad Estilo telaraña De este músico Raúl Paz Cuéntenme ¿Qué recuerdan? ¿Qué? Piensen Piensen Y díganme ¿Qué canciones ahora mismo Vienen a su mente? De Raúl Paz Y vamos compartiendo Contigo ¿Qué te parece? ¿Terminaste? No Ah Es que él está componiendo Y si yo después de Recibir este papel En mis manos Me apropio de ella Y hago una canción Claro Sería genial Yo la canto contigo A ver Espérate Dale Tú ves dando muela ahí Si tú sabes Esa es tu profesión ¿No quiere decir Que mi profesión Es dar muela? No Pero tú sabes Cómo llenar el espacio Es que me pusiste Una tarea Que es muy Complicada para mí Ajá Trabajar bajo presión Trabajar bajo presión Se llama eso Así de simple Después no se siente Ya ¿Ya? Ya ¿Viste? Que en el silencio Pudiste mejor terminar la casa Claro Por eso me callé Ah verdad No entendía Me tenía que callar No me la digas ahora Seguramente es hermosa ¿No? No creo No sé ¿No crees? Bueno A ver Vamos a tapar esta cajita ahora Pero aquí hay imagen Y todo Sí claro Y faltó algo Que no tienes idea De lo que te iba a traer hoy Pero lamentablemente Hubo un accidente Y se quedó en casa Pero bueno Vamos a seguir Mira Hemos estado hablando De tu carrera A mí me gustan Las cosas antiguas Por eso esta cajita Y de antigüedades Va la vida también Saca un papel Me lo das Y yo leo la pregunta Que te voy a hacer Esto es sin dejarte pensar Así mira Voy al fondo Vas al fondo Bien Muy bien Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Para Raulito Debe ser la misma siempre ¿Qué profesión Habrías Ejercido Si no hubiera sido músico? Si no hubiera sido músico Bueno La que iba a escoger Si no me aprobaban en Lisa ¿Cuál ibas a escoger? Arquitecto ¿También? Hago casas ¿En serio? Sí Y por eso tú Tienes la casa De la que me hablaste Allá Y otras Hago casas ¿Tú haces casas? ¿Y te ganas la vida Haciendo casas? Pero las mías Sí No Me encanta Me encanta Es crear Claro Es O sea yo en realidad No sé si soy músico Lo que sea Tú eres un artista Yo soy un creador Un creador Me encanta crear Nada Nada me da más satisfacción Que salir de nada Y llegar a algo O sea Muy valioso O poco Da igual Pero esa gran capacidad Que tiene el ser humano De crear Yo creo que lo que más Nos distingue Para mí es Ya por eso yo quiero ser ser humano O sea Por poder crear Y las casas Es algo que me encanta Me fascina Hablando de la creatividad En el ser humano ¿Qué crees de los seres humanos Que creamos O destruimos En estos tiempos? ¿Sabes qué? Se destruye El ser humano Tiene una gran capacidad De destrucción Ajá O sea El creador Es casi un destructor Que hace otra cosa ¿No? Y vivimos en ese ciclo Lo que pasa es que Hay que encontrar el equilibrio Y el ser humano Hacía mucho tiempo Que lo había perdido ¿No? A mí me pregunto siempre Porque Yo he vivido mucho En Estados Unidos O sea Empecé mi carrera En Estados Unidos Voy mucho a Estados Unidos Y quiero ese país Mucho Yo creo que es un país Increíble Pero el sistema De vida De Estados Unidos Si fuera el sistema De vida del mundo El mundo hubiera explotado Hace muchos años Porque hay más destrucción Que creación O sea Esa 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 Gana De poseer 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 De 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 que todo sea más grande Es algo que Que Sin Sin hablar No tiene que ver con política No Tiene que ver con Con la capacidad Del ser humano A siempre querer más Y a veces querer más O a veces crear tanto Sin límite Destruye Entonces yo creo que Hay que llegar un equilibrio Que el mundo empieza A tener conciencia De que hay que tener un equilibrio En lo que En lo que se crea En lo que se consume Y en lo que se da A ese mundo En el que estamos Yo soy muy Muy militante Yo no milito en nada Solo en el planeta Y es algo que me Que me tiene muy a Muy a corazón Esto ha sido una casa Ahora en París De madera En medio de París Aquí tengo O sea Tengo muchos vínculos Con la naturaleza Y parto siempre De la naturaleza Entonces Yo creo que el respeto Del ser humano En la creación Y en la no destrucción Debería ser un poquito Más fuerte Porque En nombre de la creación Podemos destruir mucho Exactamente Justamente Era el sentido De la pregunta Porque Hemos dejado De ser más contemplativos Para convertirnos En más creativos Y más destructivos También En este mundo Y si esa creación No se lleva con un límite Es una destrucción horrible Así es Y nos está pasando Libertad ¿Qué significa para ti? Todo Es la palabra Mi palabra favorita Del mundo Mundial De todos los idiomas Yo creo Que yo lo único Yo soy un Yo creo que yo lucho Cada minuto de mi vida Por ser libre En todo En Mi manera de pensar En En mi manera de existir En mi manera de Comer De vestir De amar De crear De crear O sea La libertad Hace parte Del Del símbolo más importante De la vida Y Y Uno de los grandes responsables Fue Francia Y fue París O sea Esa idea De Tienes que ser libre O sea Lo único que te hará Que te hará Realmente feliz Es ser libre ¿No? Es Libre Libre es nada Libre es una bobería No Libre es la esencia Del ser humano Sencillamente Exacto Pero Eso que parece una cosa tan grande Es pequeñita Es sencilla Exacto Es sencilla Y si lo entiendes Y lucha Hay que luchar cada día Cada segundo Porque todo está hecho Para que no seas libre Todo En todos los sentidos En todos los sentidos Todo está hecho Para Los teléfonos Los horarios Las manillas Las camisas Todo está hecho Para que tú Entres a estructuras Las camisas sociales La Los Todo Todo está codificado De hecho a mí me preguntan ¿Qué tipo de música tú haces? Yo no sé No quiero entrar en una casilla Yo no quiero No quiero entrar en una casilla No quiero ser Ni música cubana Ni checa Ni Yugoslavia Yo soy músico Un habitante del mundo Exacto Un ciudadano del mundo Sí Yo me siento muy ciudadano Patria es humanidad Como decía Martín Exactamente Mira Alguna frase que parece tan simple Y que es tan grande Patria es humanidad La humanidad nos pertenece Y tenemos que cuidarla Y yo creo Creo muchísimo Muchísimo en eso Que hace parte de mí Qué bonito Bien Si fueras actor Y tuvieras que interpretar Un personaje Un personaje ¿Cuál interpretarías? Joder Si fuera actor Y tuviera que interpretar Un personaje Eh Algo bien alejado de mí O sea Creo que sería más fácil Estoy buscando la facilidad Eh No sé Ahora mismo Ya Rápido Lo que me vino a la mente Un abogado Un abogado Sí ¿Por qué un abogado? No sé Porque es Yo creo que los abogados Hacen parte de Es como un histrionismo Aparte ¿No? Son como personas Que se meten dentro de un personaje Para poder Exacto Pero que al mismo tiempo ayudan A establecer la justicia A establecer un puente Entre dos individuos Entre dos empresas Entre Entonces me interesa Como filosóficamente Lo que puede Lo que puede aportar Un personaje como abogado ¿No? Me encantaría Qué bien Y hablando de creación Familia ¿Pero cuántos papelitos Tú has sacado ahí? Porque yo saqué una más Es el último que voy a sacar Ah porque tú vas a sacar Tú tienes derecho a sacar Yo tengo derecho Tú no Porque mira El whisky Destraba la lengua Y yo tengo derecho A preguntar Para que tus lenguas Fluyan Pero no me dejes tomar A mí solo Hablando de la creación A ver ¿Tu familia? Mi familia Yo tengo una familia Pequeña Desde Niños Somos yo Tengo un hermano Mi mamá Que está ahí todavía Y después tengo Mi esposa Tengo dos hijos Dos hijos Ya que tienen Dieciocho Y veintidós Cumplió ayer El mayor Que son unos muchachos Muy independientes Y muy Viven en Francia Viven en París Los dos solos Qué rico Si hubiera tenido una casa Yo solo en París A los dieciocho Ay Dios Va y no estuviera aquí Pero no Ellos son muy serios Y aplicados Y Y nada Una familia normal Yo fuera de De las tablas Como dirían los actores Ser un tipo muy normalito Y me encanta Me encanta ser normal El tipo va normal en el mundo Y tener una familia normal Y Y pasármela bien Y vivir tranquilamente Y sencillamente Realmente Para terminar Dos preguntas Una Sexo Sexo ¿Qué significa En tu vida? En la vida En la libertad Y el sexo Sexo Lo más importante Ajá Yo creo que Que El ser humano Tiene una base sexual Muy importante Y la cual yo Defiendo Y Y hay tanto tabú Ha habido tanto tabú Alredo del sexo Incluyéndome a mí O sea Incluyendo Yo vengo de una familia Donde no se habla De sexo Se habla muy poco Y me lo tuve que descubrir Por mí mismo ¿No? Entonces Trato de que eso sea Algo muy natural Porque es muy importante Exacto Es muy importante Y ahí está también La libertad Exacto Y la libertad Hace una parte Muy integral De ese fenómeno Y no, no, no Si Para mí es como Un don O sea El sexo humano Es una capacidad Otra de las grandes capacidades De ser humano No es un sexo Simplemente Procreativo Es un sexo Que implica muchas cosas ¿No? Y eso que implica El sexo Me parece Algo extraordinario De poderlo vivir Y estoy muy contento De ser Un ser humano Y no un caballo No caballo Raúl No Por ¿Sabes? Después Tú imaginas Lo que tú quieres Es que yo pienso En imágenes Por Dios Y no lo puedo evitar Y bueno Y ya Bueno Es que a mí Se me sale Legado Que le quieres dejar A tus hijos Y a la sociedad Y a los jóvenes Para ya terminar Sin filtro El amor Y Y la libertad O sea Siempre volvemos a la libertad Que sean lo más libre Que puedan Tienen una sola vida Que se sepa Y Y esa Tienen que vivirla Lo más Profundamente Y libremente Posible Y si eso Lo logran Ya Yo cumplí Mi tarea Viene de pronto A mí una frase Si te pones A pensar En la cantidad De tiempo Que vas a estar muerto Vivirías con más gusto Tu vida Exactamente Por la vida Por la vida Gracias Raúl Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ti He pasado Una tarde Súper genial Ahora voy Para el estudio Otra vez Pero No de verdad Muchas gracias Al equipo Muy simpático Ha habido poco whisky Pero bueno ¿Te sirvo más? Mentira mentira Eso no tienen más Pero Ahorita Me van a seguir más Gracias amigos Ha sido un placer Estar en Sin Filtros Con ustedes Y con esta genial Persona Con este genial Ser humano Que por fortuna Es un ser humano Un abrazo Abrazo amigos Chao Música 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 Muriendo a la familia Cubana Con Mike La media Llegó el programa Sin Filtros No te lo pierdas Música